El gallo de oro resumen empieza con el cariño lleno de pasión entre Dionisio Ungallero y de la caponera, artista de ferias mientras vagan de feria en feria por el centro del país. Dionisio Pinzón, que llega del pueblo San Miguel del Milagro, tuyido de un brazo, vive en la pobreza colocado adjuntado con su madre. Una novela que te puede atraer es Lazarillo de Tormes. Un día se le dio un gallo pelear moribunda y el ala maltratada, que dedica todos sus esfuerzos, de hecho a costa de los cuidados que tienen que dedicar a su madre enferma que muere mientras el animal se está recuperando. Dionisio debe enterrar a su madre enrollada en una estera y dentro de un cajón pobre hecho con las tablas podridas de la puerta siendo humillada por la multitud de la región. El pato se recuperó y de la conveniente forma se transforma en el papel de oro, porque saca a Dionisio de la pobreza para ganar en las diferentes galerías que se detallan en las ferias y cantones valentes. Aquí conoce a Lorenzo Benavides, la cucaracha más sustancial de la región, que lo enfrenta pero por último pierde y con la desaparición de sus gallos dorados. Dionisio acaba en sociedad con Lorenzo Benavides que tiene como compasión a Bernarda Coutinho siendo artista de ferias, y próximamente se transforma en un amuleto de la suerte para Dionisio porque con su presencia ganó en los juegos de cartas y en las apuestas. Una novela atrayente es La Catedral del Mar. Al sacar la pobreza del sendero, Dionisio y la caponera se casan y tienen una hija a la que llaman Pinzona. Mientras Dionisio escoge dejar la vida errante y se ve confinado en su casa para continuar jugando y apostando, siempre acompañado de la caponera, ésta, la vida sedentaria, cae en la depresión y el alcoholismo que por último hace la desaparición, con la que también llega. El desenlace de la fortuna de Dionisio que se suicida. El Pinzona acaba siendo un artista de Palenque para ganarse la vida.